El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los misterios que está en toda la comunidad de Fortnite y es que a partir de esta última actualización empezaron a salir estos pósters completamente raros y es que al parecer no estamos solos El día de hoy la comunidad de Fortnite ha estado recibiendo distintos dispositivos como este Estos dispositivos son unos reproductores de DVD los cuales incluyen un disco Este disco incluye un mensaje secreto que les ha mandado Epic a distintos creadores de contenido Esos aparatos los están poniendo ahorita en los streams y es que a cada quien le está llegando un mensaje completamente distinto Hay diversos streams que están enseñando que es lo que hay dentro de estos videos y es que todos concuerdan con algo Todos están enseñando partes distintas con logos distintos como son estos logos que tenemos aquí Todos estos logos son completamente raros y están relacionados con los aliens que van a salir próximamente en la temporada Al cierre de esta temporada vamos a tener un evento con aliens que está bastante bastante extraño y están haciendo un montón de hype enseñando estos pequeños videos bastante raros con los streamers Estos símbolos que se encuentran en estos videos se han filtrado el día de hoy y es que quien los filtró fue nada más y nada menos que el mismísimo dueño de Fortnite Donald Mustard Así es amigos, Donald Mustard el dueño de Fortnite publicó este tweet hablando acerca del cómic que les tiene Fortnite con Batman, el punto cero y es que en esta imagen vamos a poder ver un poco más de estos símbolos que vienen dentro de estos teasers Esta es la imagen completa y vamos a ver que Batman tiene algo sosteniendo en sus manos Es como una piedra, una pequeña reliquia en la cual vamos a tener esos mismos símbolos Si nosotros acercamos la imagen y también vemos que este es el header que tiene Donald Mustard en Twitter vamos a ver que se encuentran aquí los mismos símbolos que se han encontrado en los videos que han tenido los streamers el día de hoy Pero no solo eso, aparte de estar recibiendo estos reproductores de DVDs cada quien ha estado recibiendo un poster con un logotipo único y exclusivo Estos son todos los posters juntos y es que cada uno tiene símbolos completamente distintos No se han encontrado relación alguna entre ellos y como ven todos en la parte inferior izquierda tienen un número Todos esos números pueden estar relacionados y es que la comunidad se está volviendo loca intentando descifrar este gran acertijo Están juntando todas las pistas y están viendo que es lo que puede seguir o que es lo que puede significar cada una de estas cosas ¿Habrá alguna relación que tengan todos estos logotipos, todos estos videos todo lo que está sucediendo con la siguiente temporada? La comunidad está trabajando duro en esto y es que en los números que vienen alguien encontró un número de teléfono el cual si tú marcas suena el siguiente audio Después de haber realizado un programa de teléfono a alguien se le ocurrió juntar todo el audio y ponerlo en un programa de edición de audio para poder ver si se encontraba algún mensaje secreto en el espectro de audio de esta llamada y fíjense que no estaba del nada equivocado algo de lo que encontró fue realmente sorprendente pudimos encontrar todavía más símbolos hasta escondidos en el espectro de audio este es el caso del símbolo de Géminis dentro de los horóscopos que se encuentran en el zodíaco bastante interesante como es que juntan las pistas las van hilando y van encontrando partes poco a poco también dentro del juego se ha encontrado un parche en el cual vamos a tener una animación de como es que se va a ver cuando los ovnis nos abduzcan entonces les dejo un poco de cómo se vería esta animación y este es el nuevo misterio que trae Epic Games entre manos parece ser que vamos a tener ovnis al final de esta temporada o la siguiente temporada tenga algo relacionado con ellos traen algo entre manos bastante bastante grande y es que todavía no sabemos cuál es el fin de este misterio si este video te gustó deja tu manita arriba compártelo con tus amigos me podrían ayudar mucho utilizando el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video